Amigos de la familia Salesiana, uno de los temas que tengo para trabajar con ustedes el día de hoy es el tema de la solidaridad en el distanciamiento social. Quisiera empezar con esto diciéndoles que la mente humana es un mecanismo de supervivencia y la razón es solamente una de sus diversas técnicas. Estamos viviendo en un mundo complicado, dividido, incierto, en donde nos hemos encontrado con crisis, enfermedades, aislamiento social, aislamiento de sociedades, problemas de economía, empleo, y esto ha provocado que cambiemos nosotros, que cambiemos en nuestros hábitos, en nuestras actividades, en nuestras formas de pensar, de sentir, en nuestras emociones, y a veces se nos han olvidado los valores. Por ello hoy quisiera tocar un poquito este tema del distanciamiento social, basado mucho en la solidaridad, y quiero hacer el tema planteándolos en cierta forma testimonial, aunque presentando los principios encaminados por el sistema preventivo salesiano, que son el amor, la razón y la religión. Yo me siento plenamente identificado como ser salesiano, por varios motivos. Soy el clásico exalumno, ya que estudié y me formé en las aulas del Don Bosco durante 11 años. Me siento orgulloso y agradecido por la educación recibida de maestros disciplinados, estrictos, brillantes, y a la vez muy cercanos. Trabajé varios años como maestro en el Colegio Don Bosco de Guatemala, y también en la Universidad Mesoamericana. He ayudado en acompañamiento vocacional tanto a hombres y mujeres en su consagración religiosa, en diversas vocaciones especiales, sin necesidad de que ellos se hayan dedicado a la vida consagrada salesiana. He ayudado a personas para que vayan a la vida diosesana, con los franciscanos, y con otras congregaciones. También he ayudado a matrimonios salesianos a que se consoliden y también a acompañarlos en procesos difíciles para que salgan adelante. Como psicólogo industrial, he ayudado a muchos exalumnos salesianos a conseguir trabajo y a conducirlos también de alguna forma. A nivel social, trato de realizar mi profesión utilizando los principios aprendidos y tratando de apoyar a personas necesitadas cuando se puede, recordando la importancia que San Juan Bosco daba a los más desposeídos. Y no es que yo tenga mucho, pero sí puedo dar algo de lo que yo tengo. Estoy convencido que el espíritu salesiano a través del sistema preventivo, la razón, el amor y la religión, cubre todos los momentos educativos. He tratado de implementarme a mí mismo el estilo de vida salesiano, la salesianidad como mi estilo de vida, aplicándolo a la vida cotidiana junto a los jóvenes y adultos con los que interactúo a través de la psicología, de la educación y el mismo entorno laboral. También trabajo mucho en el área tanatológica, ayudando a enfermos terminales a conducirlos a un buen morir. También es muy clásico el juntarme con mis compañeros de estudios, en los cuales estos compañeros de promoción recordamos viejos tiempos para ver cómo estamos, sobre todo ahora en estos momentos de la pandemia, para estar pendientes por nuestras familias y también para ver cómo nos ayudamos y ayudamos a las comunidades con las que participamos acorde a nuestras profesiones. También, entre varios compañeros, hemos hecho alianzas estratégicas para compartir negocios, clientes y otros, tratando de salir adelante. Esto lo aprendimos sin duda en el colegio, porque fue lo que nos enseñaron por testimonio nuestros maestros y sacerdotes con quienes nos relacionamos. Me recuerdo un padre Rosonio, un padre Aragón, un padre Ballesteros, el doctor Benfato, maestros Jorge Ucles, Hugo Sech, y ya no quiero mencionar más nombres porque puedo dejar algunos en el tintero. Pero, fabulosa, la singular presencia del padre Ambrosio, y a nivel de vida salesiana, la espiritualidad del padre Keich. Y todo eso me ha ayudado, me ha enseñado. Ahora, todas estas estrategias y lo que les hablaba anteriormente, nos hace que a los exalumnos tengamos ganas de volver al colegio, siempre volvemos al colegio, a la casa de Don Bosco, a nuestra casa, para compartir nuestros proyectos de vida, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, recordarnos de los mismos chistes y de los mismos clavos que hicimos hace tanto tiempo. El espíritu salesiano se asimila de inmediato. Me recuerdo cuando comencé a trabajar en el colegio, 1977, muchos de mis profesores se convirtieron en mis colegas, y posteriormente también fui jefe o líder de algunos de ellos, y sin embargo, seguía aprendiendo de ellos. A la vez tenía el reto de formar junto a ellos, buenos cristianos y honrados ciudadanos, de los que están acá presentes el día de hoy, Willy, José Manuel, Carlitos Flores, y veo una serie de personas más que están participando por acá. Claro que eso significó en algunos momentos difíciles, porque los adolescentes en su momento no quieren saber nada de disciplina, y decían que yo les apretaba un poco. Pero sin embargo, siempre lo hacía con mucho amor. Ahora, salesianos y maestros, a través del sistema preventivo salesiano, buscábamos y seguimos buscando incentivar a nuestros jóvenes a ser solidarios, aguerridos, asertivos, creativos, que no sean conformistas, y que la palabra mediocridad no exista ni en su vocabulario, ni en su corazón. Que vayamos contra la corriente, como pronunciaba en un momento el Papa Juan Pablo II, esas familias contracorrientes, esas personas contracorrientes de una sociedad hedonista en la que hoy vivimos, una sociedad sin valores. El ambiente educativo que vivimos en algún momento en el colegio, nos proporcionó parte de los valores y las experiencias que hoy determinan nuestra conducta, y las actitudes con las que actuamos en nuestra adultez. Después de toda esta justificación de por qué la solidaridad, quisiera recordar aquellos momentos que nos llevaron a trabajar, me recuerdo en 1975, cuando fuimos a Carchá, estaba en cuarto bachillerato, famosa Operación Carchá, en donde los que fuimos vivimos la cruda realidad que se tenía en ese entonces con la situación de la guerra armada en Guatemala. Me recuerdo también que ahí compartimos con las chicas del Colegio Belga, quienes ellas tenían la Operación Uspantán, que era muy similar a la obra salesiana, pero ellas estaban en el departamento del Quiché. Áreas, las dos regiones muy golpeadas, por la guerrilla y por el ejército. Y vimos cada situación que no me alcanzaría la media hora que me asignaron para platicar desde la realidad fuerte, de esa realidad dura de la que muchos no hablan. En quinto bachillerato, al siguiente año, quinto bachillerato en 1976, vivo el terremoto en Guatemala. Y recuerdo, terremoto fue día martes y dos o tres días después, día viernes, todos los compañeros de la promoción y algunos de cuarto bachillerato nos acercamos al colegio. Llevamos carros y en varios carros nos fuimos a desenterrar casas, a botar paredes en San Mateo Milpasaltas, del municipio de Zacatepeque, que fue el municipio que los salesianos se encargaron de restablecer, reedificar y luego, como seminario de graduación, fue un seminario muy práctico donde nos tocó ir a construir casas al municipio de Chinautra. Íbamos sábado y domingo de 8 de la mañana a 6, 7 de la noche a hacer casas. Construimos más o menos como unas 20 casas. Nos ayudó mucho la Universidad de San Carlos. Me recuerdo que conseguimos unos buses que nos llevaban. Fue una experiencia difícil, pero que sensibilizó nuestras vidas, que nos marcó. Y con mi promoción, desde ese momento, iniciamos trabajos solidarios a nivel social, económico y cultural. Muchos de mis compañeros de promoción, posteriormente a graduarnos, participamos después en encuentros de promoción juvenil, los famosos emproístas en Guatemala, que también ya hay en Centroamérica. Y gran sorpresa, gran cantidad de emproístas eran exalumnos del Don Bosco o del María Auxiliadora. No puedo dejarme recordarme también del Movimiento Juventud, que nos enseñaba y recalcaba los valores de buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y también del famoso lema que se ponía de la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Son dos frases impregnadas en mi vida y que las utilizo constantemente. El Movimiento Juventud y mi permanencia como maestro en el colegio fueron mi plataforma, mi catapulta para continuar ayudando en el crecimiento de una civilización de amor y de esperanza. Y aquí me recuerdo las palabras del Padre Ballesteros, que era el director cuando estábamos en quinto bachillerato, quien nos decía, ustedes son la promoción de la esperanza. Y nos lo decía porque éramos los que estábamos resurgiendo del terremoto, que había sido hasta hoy lo más fuerte que se había vivido. Pero hoy la pandemia superó las expectativas de crisis que pudo haber presentado el terremoto en Guatemala. Una solidaridad expresada cuando en la iglesia, en el patio, en las fiestas y en otros lugares, nuestros compañeros nos abrazábamos todos para cantar el himno salesiano. Ese abrazo que manifestaba fraternidad y solidaridad. Esa emoción que nos daba cantar el himno salesiano, inclusive después de salir de fiestas, tipo dos, tres de la mañana, alrededor de algunos lugares, como la vía, la plazuela España, que era por donde estaban los mariachis en ese momento, pero no les voy a contar mucho de esa historia. Esto nos dejó algunas lecciones como construir ambientes ricos en humanidad, en libertad de expresión, verdad, bondad, alegría y en espíritu de familia, tratando de colocar todas nuestras emociones y nuestros estados de ánimo en manos de Dios y en manos de María Auxiliadora. Ser salesiano consiste en seguir compartiendo este legado de Don Bosco en cuanto a valores espirituales y educativos, marcados por ese sello y huella original que nos presenta solo a nosotros como salesianos. Me recuerdo muy bien del sueño de Don Bosco a los nueve años, cuando nos enfatizaban que no es con violencia que vamos a ayudar, sino a través de paciencia, de amor, de razón, entre otros. Remembrando aquel pasaje bíblico del buen pastor que dice yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Esto nos lleva a la importancia de conocer a las personas y darnos a conocer también nosotros para salir adelante y superar cualquier obstáculo a través de una felicidad segura. No todos conocemos lo que es el sistema preventivo salesiano de una forma teórica, pero creo que todos lo hemos experimentado a través de la educación recibida en el colegio. Este método en el cual nos enseñaron la importancia de la cercanía y del acompañamiento a las personas que nos necesitan. Este sistema preventivo que quiere decir prevenir al joven de los peligros a los que puede estar sometido y orientarlo a dirigir su vida hacia un futuro mejor. A desarrollarse como honrado ciudadano y buen cristiano y con ello tratar de llevar ese mensaje también a su familia. Aquí la base fundamental es el estar. Un estar entendido como valorar a la persona que tenemos al lado, conociéndola y entendiéndola en sus realidades, animando a las personas incluso a los más perdidos y abandonados, a los más violentos y angustiados, a los más temerosos o a los más rebeldes, a que encuentren una esperanza y sentido de vida. Porque cuando se pierde el sentido de vida, cuando se pierde la esperanza, surge inmediatamente el sentido de la muerte. ¿Y qué mejor forma de ser solidarios que a través del diálogo, de contribuir el sentimiento de formar parte de familia salesiana, de ser inclusivos en todos los ambientes, con diferentes diversidades, preferencias, intereses, entre otros? Pero junto a esta idea, no podemos dejar de lado la frase que el mismo Don Bosco nos enseñó. No basta amar a los niños. Es preciso que ellos se den cuenta que son amados. Y esto no va solo para los niños, sino que va para toda la sociedad. Para lograr este desarrollo, recordemos que el sistema preventivo salesiano se conformaba de tres pilares, que ustedes los conocen mejor que yo. Primero, la razón. Orienta a la persona al desarrollo de sus capacidades, de conocer y comprender la realidad, de comparar, argumentar, inferir, inventar, escoger, crear, decidir sobre la realidad. El concepto de la religión lleva a las personas a una amistad con Jesús, a darse cuenta que a través de juegos, del trabajo, del estudio, podemos llegar a ser como Jesús. Y el tercer pilar que es el amor, va a impregnar amor en los dos primeros elementos, en la razón y en la religión, y se va a convertir en el motor que permite dinamizar la educación a través de la justicia con el corazón. Este sistema puesto en práctica por cada uno de nosotros crea un ambiente espiritual y educativo caracterizado por la confianza, la familiaridad, la alegría, el diálogo, el respeto, la serenidad, la responsabilidad, el compromiso. Crea familia, crea comunidad. Sin tratar de profundizar mucho en los valores y en las creencias, sí es bueno recordar que estos valores y creencias se forman desde nuestra familia, luego en el colegio, la sociedad, el ambiente en el que nos relacionamos, lo que en la psicología se conoce como la programación neurolingüística y definitivamente la época de nuestra niñez y adolescencia vivida en el colegio nos inyectó y educó a través de los valores salesianos. Creo que la importancia del diálogo para buscar, para convencer, en lugar de los diálogos que pretenden vencer, para ser parte de ese ambiente de familiaridad donde pueden surgir en algún momento confrontaciones, claro, para defender posiciones, pero a la vez esto nos lleva a la templanza para actuar, a ser solidarios con los demás. Creo que Don Bosco aprendió el sentido de Dios, el Dios que todo lo ve, el Dios que está en tus pensamientos, en tus emociones, en tus actuaciones y eso nos transmitieron descubrir a un Dios en el prójimo y como diría la madre Teresa si no se vive para los demás la vida carece de sentido. También creo que Don Bosco aprendió el sentido de María Auxiliadora a través del ejemplo de mamá Margarita. Ella decía hay que hacer una obra de caridad y con esta simple expresión en aquellos tiempos se juntaban varios valores que hoy conocemos como generosidad, longanimidad, altruismo, servicio, solidaridad, compromiso con los demás. También Don Bosco nos enseña otros valores como el trabajo. Trabajaremos ahora y ya descansaremos en el paraíso. Repetía mucho el Padre Ambrosio al referirse a Don Bosco. ¿Dónde cuesta el Padre Ambrosio? Padre, ¿cuándo va a descansar? Cuando esté en el paraíso. También Don Bosco nos enseñó el sentido de pertenencia, el sentimiento de pertenecer, de valorizarnos y de la dignidad. Lo que llamamos los psicólogos elementos que proporcionan el justo o sentido de vivir. Y que lo explica Víctor Flan en la logoterapia, el sentido del trabajo. Y que Don Bosco va a transmitir continuamente a sus muchachos. Siempre estaban trabajando, siempre estaban en actividades. También nos enseña la valentía, la asertividad, el gusto por la aventura, por la socialidad, por el calor familiar. Me recuerdo que eran muy pocos los alumnos callados. El colegio como que genera mucha extroversión, aunque a veces después sufríamos los maestros de formar a tantos extrovertidos, porque había que controlar con disciplina. Ahora, el término familia es una de las palabras más frecuentes que utiliza Don Bosco. Al hablar en su obra educativa, durante toda su vida se empeñó en hacer vivir a sus muchachos, muchos de ellos huérfanos o sin casa, con mensajes de dulzura, de paz y de seguridad de una familia. La mayoría de la población latinoamericana es cristiana, principalmente católica. Y el cristianismo protestante, aunque minoritario, es influyente en varios de nuestros países, también hay otros tipos de expresiones religiosas de origen indígena en varios países. Yo conozco varios exalumnos que han cambiado su profesión o creencia religiosa. Sin embargo, siguen siendo salesianos. Defienden a Don Bosco y a su estilo. Defienden a su comunidad y la ponen de ejemplo. Algo habrá en ese estilo de Don Bosco para que siga creciendo Don Bosco en nuestras vidas. Don Bosco, trabajando en un país cristiano como Italia y en un tiempo histórico que le tocó vivir, expresó que el objetivo de su actividad educativa como formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y este objetivo singular hizo que desarrollara una multitud de iniciativas para los jóvenes pobres, abandonados y en peligro que provenían de familias cristianas del norte de Italia. La situación en América Latina es muy distinta. La opción por los pobres es hoy la opción por la iglesia y el compromiso misionero para los cristianos. En el documento de Aparecida se advierte la dolorosa situación de pobreza, de violencia intrafamiliar, sobre todo en familias irregulares o desintegradas, de abuso sexual por las que atraviesa un buen número de nuestra niñez, sectores de niñez trabajadora, niños de la calle, niños portadores de HIV o VIH, huérfanos, niños soldados, niños y niñas engañados y expuestos a la pornografía y prostitución forzada, tanto virtual como real, en las que viven los niños. Y Aparecida nos insta a promover procesos de reconocimiento de la niñez como un sector decisivo de especial cuidado por parte de la iglesia, de la sociedad y del Estado. ¿Y por qué les hablo de la niñez? Porque es en la niñez a la que hay que educar para luego actuar en la adultez, recordando nuevamente la frase de la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Ahora bien, ¿seremos capaces nosotros de interpretar los objetivos educativos de Don Bosco en el actual contexto como honestos ciudadanos y verdaderos creyentes? Seamos o no cristianos practicantes, podemos desarrollar la habilidad de trabajar juntos como seres humanos para construir una sociedad igualitaria. Tenemos necesidad de educar a nuestros jóvenes como ciudadanos activos y confiables y esto se trata de un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo. La educación del salesiano honesto y del verdadero creyente nos va a desafiar a ser personas bien integradas, capaces de mezclar nuestros derechos y deberes como ciudadanos con los valores centrales de un creyente. A razonar con una mentalidad inclusiva que no discrimine a aquellos que son distintos a nosotros y que evitan a toda costa los prejuicios y la violencia. A trabajar duro y con creatividad de modo que los fundamentos éticos de nuestra sociedad no se vean comprometidos siendo capaces de trabajar por la paz por la igualdad y por la justicia para todos. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota del mar pero el mar sería menos si le faltara la gota. Esta es una frase atribuida a la madre Teresa de Calcuta fundadora de la congregación de las misioneras de la caridad y premio Nobel de la paz y con esas palabras podemos resumir la semilla solidaria sembrada en la presencia salesiana para hacer frente a este coronavirus. Algo tenemos que hacer. Entre las muchas cosas significativas que nos dice el Papa Francisco en sus meditaciones este año nos dice quiero ofrecerles estas palabras como las buenas noches de Don Bosco en toda casa salesiana al finalizar la jornada invitándolos a soñar y a soñar a lo grande. Sepan que el resto se les dará por añadidura. Sueñen casas abiertas fecundas y evangelizadoras capaces de permitirle al Señor mostrar a tantos jóvenes su amor incondicional y les permita gozar de la belleza a la que fueron llamados. Sueñen y no solo por ustedes y por el bien de la congregación sino por todos los jóvenes privados de la fuerza de la luz del consuelo con la amistad con Jesucristo privados de una comunidad de fe que los contenga de un horizonte de sentido y de vida. Sueñen y hagan soñar y ese es un mensaje que no va solo para los formadores sino va para todos los que pertenecemos al mundo salesiano. que hermoso desafío para tantas personas que formamos parte de esta familia y tantos otros que sentimos una gran simpatía por este santo que vivió para los jóvenes para sus muchachos y en el caso de las niñas por medio de las hijas de María Auxiliadora que también Don Bosco soñó y fundó en conjunto con Santa María Mazarelo. La solidaridad que es lo que estamos hablando es el apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o al interés de otros. La solidaridad es compartir con otros tanto lo material como lo sentimental. Es ofrecer ayuda a los demás y una colaboración mutua entre las personas. La solidaridad es sinónimo de apoyo de respaldo de ayuda de protección que cuando persigue una causa justa cambia al mundo lo hace mejor más habitable y más digno. La longanimidad es otro término que se refiere a la constancia a la paciencia y a la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida. Amigos salesianos hoy los invito en estos momentos a que seamos solidarios y longánimes al estilo de San Juan Bosco. La vida nos ha retado a una dura batalla pero no te preocupes podemos vencerla. Te invito a que parte de la solidaridad primero sea solidario contigo mismo. Crece, sé longánime y generoso contigo. Date tu tiempo. Luego sé generoso y longánime con tu familia, con tus prójimos. No seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Quédate con tu familia. Luego, con tus compañeros de trabajo o compañeros de estudio, con tus amigos. El prójimo es el próximo, lo más cercano que tenemos. No vayamos a hacer obras de caridad y solidaridad 400 kilómetros lejos de nosotros. No, empecemos con el metro cercano que tenemos y vayamos creciendo, vayamos creciendo. Seamos generosos, transmitamos ese mensaje, ese mensaje de amor, ese desafío que tenemos para salir adelante, ese compromiso que en algún momento lo vamos a presentar al momento de estar frente a frente con Dios. Preguntaban cuál era el mandamiento más importante y Jesús contestaba amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y eso lo que nos está diciendo es que primero te amas a ti y luego amas al prójimo y al amarte a ti y al amar al prójimo como nosotros somos imágenes de Dios automáticamente estamos amando a los demás. Los he atacado con un montón de información el día de hoy pero yo quería llevarles este mensaje de solidaridad, de longanimidad, de apoyo, de emoción y de motivación para que salgamos adelante. Muchas gracias por su tiempo. Soy Estuardo Valdés de la promoción 27 del Colegio Salesiano Don Bosco. Hasta pronto. ¡Viva Juan Bosco! ¡Viva Juan Bosco! ¡Viva! ¡Yeah! ¡Viva sus sueños entre nosotros! ¡Viva!